Ya está amaneciendo, el sol saliendo y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió